La nutrición desde el embarazo favorece el crecimiento saludable del bebé desde su gestación hasta los primeros dos años de vida, afirmó Salvador Villalpando Carreón, jefe de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Infantil Federico Gómez, al participar con la conferencia magistral Programación Metabólica Temprana en el segundo día del décimo congreso del JIT. Para visualizar su importancia, el especialista señaló que en el país, uno de cada tres infantes de 5 a 11 años tienen obesidad, padecimiento que se puede prevenir desde el embarazo. Evitar la ganancia excesiva de peso durante el embarazo de las mamás. Dos, tener una suplementación de hierro adecuada de las mamás durante el embarazo. Tres, alimentación al seno materno de manera exclusiva y usar fórmulas de bajo contenido de proteínas. Y con esto, darle seguimiento al crecimiento de los niños en su peso y estatura en esos dos primeros años de la vida, que es crítico para reducir, como hablamos acá, el riesgo de desarrollar obesidad y desarrollar anemia. También consideró importante eliminar tabús que se originan en el embarazo, así como en el nacimiento y crecimiento del bebé. Una mamá debe subir un kilo por mes, no es cierto. Depende de cuánto pese la mamá al momento de embarazarse. De acuerdo a su índice de masa corporal, que es lo que debe calcular el ginecólogo y el médico que atienda a la embarazada. Y que de acuerdo a esto, puede ser que la mamá tenga que subir solamente 4 a 6 kilos, o si es muy delgada, podría subir hasta 12 kilos durante el embarazo. Por eso, cada mamá, en cada condición, es diferente. El especialista de la Ciudad de México recalcó a los profesionales de la salud en el estado, la importancia del consumo de alimentos ricos en hierro, tanto para la madre como para los menores. ¿Qué contiene hierro de los alimentos? Cereales, que son fortificados con hierro, carnes, que culturalmente no las usamos, pero es muy importante fuente de hierro, y algunos otros vegetales. Hoy sabemos que los niños en los primeros dos años de la vida están comiendo muy mal, porque comen muchísimas calorías, con muy poquita cantidad de verduras, frutas, cereales y carnes. Entonces, es muy importante que estemos claros de que los niños no deben estar comiendo bebidas con azucaradas, ni alimentos con azúcares añadidas. El décimo congreso del Hospital Infantil de Tlaxcala concluye este viernes con más de 5 actividades de actualización en temas como manejo de pacientes quirúrgicos pediátricos, patología quirúrgica neonatal y cirugía prenatal. Diana Rivera, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.